¿Dónde está Oscar, papá? ¿Dónde está? Uy, yo oigo algo por ahí ¿Nos va a asustar? Uy, 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 que nos va a asustar No sé quién hay por ahí ¡Cucú! ¡Traaaaaaa! ¡Cucú! ¡Traaaaaaa! 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 Tengo que hacer un niño aquí muy gordito ¡Uff! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué energía! ¿Cómo estás tú? ¿Qué pasa contigo? ¡Buenos días! Uy, qué pelos y con energía rara Ha salido un poco un saludo aquí ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Uy, iba a iniciar de otra manera a como acabó ayer Pero... Pero mal Mal porque hemos tenido pollo para vestirnos Hemos tenido pollo para ponernos los zapatos Y hemos tenido pollo para lavarnos los dientes O sea, tres Tres en la misma mañana Me da pena Que empecemos la mañana así Porque ayer acabé tan cargada y tan saturada Que digo, jolena, es que otro día más Así Digo, no sé si... O sea, es que me da pena que se vaya llorando al cole Me da pena... Ya mira que Sebas también... Como que lidia un poquito y tal Porque claro, al final Sebas no está todo el día con Oscar Y hasta Sebas ya se ha ido enfadado Se ha ido enfadado porque es que ha sido llorar por todo Mala leche por todo Es que es todo, todo, todo el rato Así que... Me da pena, me da pena que acabe así Que empiece así el día Pero es que al final Mira Para vestirse Le he vestido llorando Pero luego, cuando he acabado de vestirle Hemos empezado a leer un cuento que tiene de animales Y... Y fenomenal Hemos estado un rato así Ya se le había pasado Bueno Para lavarnos los dientes Otra vez lío Al final con bromas Sebas en plan A ver quién gana, a ver quién gana Venga que gano yo Venga, ¿qué tal? Venga, vale Lo hemos conseguido salvar Pero bueno, otra vez Lloros, otra vez todo Y ahora ya para las zapatillas Se las ponía, se las quitaba él Y ya, mira Que... Otra vez igual Otra vez con lío Así que se ha ido al cole Y ahora me da un dolor de corazón De verdad Me da un dolor de corazón Porque ya sé que esto todo Es frustración Por lo que está pasando O... Bueno Juntado con Que va a hacer tres años Justo Y entonces La crisis de cuando cumplen años Es mortal Porque de repente Pegan como una especie de escalón A... A rabietas A... Soy mucho más adulto A todo Brutal Así que hoy Hemos empezado mal otra vez Listo Cuando me decís que os enseñe Cuál es mi rutina de maquillaje Es que no tengo rutina de maquillaje Es que no me maquillo Es que yo me echo un poquitín de polvo Para que no haya brillo Después de... Me echo esta crema Pero esta porque... Nos la regalaron Me echo esta crema Que es protección 50 Esta A ver... Pero bueno También utilizo la de Isdim Esta que es protección 50 Alta Mate Luego me echo un poquito de polvito Ah, quito ojeras Eh... Un poquito de polvito Es un poquito de... Colorete Y... Y hombre Me podrías mirar un poquito más Pero es que sabéis lo que pasa Que echarme rímel todos los días Es que luego al quitarme No me da dolor de corazón El... Que se me estén cayendo todo el rato Las... Las pestañas Pero bueno Me perdonáis, ¿no? El rímel Educar es... Jodido Es que no me voy a andar con tapujos Es que es muy jodido educar Es que... Eh... Para mí lo más fácil sería ¿No te quieres vestir? ¿Quieres salir en pijama? Pues ahora, venga Pues en pijama ¿No te quieres poner los zapatos? Eh... Pues venga Pues en calcetines Pues no Habrá que educar, ¿sabes? Y habrá que ponerse un poquitín recto Hombre, obviamente No son máquinas ¿Sabes? Pero... Es que es nuestro deber Educarlos Y es que no... Hay que mentalizarse que es que no nos van a querer menos Por ser un poquitín rectos en según qué cosas ¿Sabéis lo que pasa? Que de nosotros depende hacer seres mejores O sea... Eh... Esto que reclamamos siempre de... De la educación ¿No? Eh... En... En adultos Se comienza desde chiquititos Entonces Fijaos que hay una cosa súper curiosa Es que nosotros Sebas y yo Como hemos viajado tanto Pues nos fijamos muchas veces que Eh... Pues en según qué países Y yo hablo del mío Porque considero que muchas veces Cuando volvemos a España Eh... Notamos mucho La diferencia de educación Que hay en España ¿No? Pues el abrir una puerta Y que te sujeten la puerta para pasar Pues el buenos días El hasta luego El gracias El... Que son cosas que te deberían de salir Como una coletilla ¿No? Pero que Muchisísima gente no lo dice Entonces Eh... Nosotros Eh... Incidimos mucho Pues en eso En... En cuando vamos a alguna tienda O alguna casa O tal Pues Oscar Eso no se toca Oscar tal Oscar pídelo Eh... Oscar ¿Y cómo se pide? Por favor Eh... Pues esto Esto no lo puedes coger Cariño Esto no lo puedes tocar Que se rompe ¿Sabes? Eh... Pues ese tipo de cosas Que parecen como muy básicas Pero que si tú desde pequeño Empiezas a decírselas Ellos las interiorizan De una manera Que al final Que al final a la larga De mayores Les va a salir solo Y se agradece Se agradece Que tú pases a un sitio Y te sujeten la puerta O sea Se agradece Que tú entres en un lado En un sitio O en algún lado Y te digan Buenos días Eh... Buenas tardes O... Gracias O sea Todo este tipo de cosas Se agradece Si tenemos que empezar Nosotros O sea Es nuestro deber Inculcarle a los niños Una educación Básica Básica al menos Si yo tampoco estoy pidiendo Niños Extraeducados ¿No? Niños que Saluden así ¿No? Que vayan siempre Con la camisa metida En los pantalones Que no, que no Que eso no es Simplemente me gustaría ¡Uy! La mústica Que voy muy a tope Aquí Que yo voy sin niños Y voy muy a tope Simplemente me gustaría Que mis hijos El día de mañana Tratasen a la gente Igual que me gustaría Que me trataran a mí Es decir Que le tengan un respeto A sus abuelos Por ser mayores Que le tengan un respeto A sus profesores Que yo que sé Que le tengan respeto A... O sea El mínimo respeto Que a mí me han enseñado De pequeña Y que parece Que en nuestras generaciones O en las generaciones posteriores Se está perdiendo Este respeto Es que no tenemos respeto Ya por nadie De verdad Hemos perdido el respeto Hemos perdido las formas Hemos perdido Pues es nuestro deber El inculcarles eso Para que sigamos Con ese respeto De verdad Que es que Da gusto Da gusto Cuando tú te encuentras Un niño de 14 años Que dices Mira me va a estampar La puerta En toda la cara Y de repente Te hace el niño Pase señora Bueno le perdonó Lo de señora Porque me ha sujetado La puerta Pero de verdad Es que me van a ganar De darle dos besos A ese niño De 14 años Que me está sujetando La puerta Aunque me haya llamado señora Bien Bien Un 10 Y mucha gente Me pasa Que mucha gente Me dice Jo es que No sabes la suerte Que tienes De que tus hijos Coman tan bien Y si La verdad es que si Tengo suerte De que los dos Pues comen muy bien Y han comido muy bien Siempre Pero también considero Que detrás De que coman tan bien Hay mucho trabajo Y mucho esfuerzo Mío ¿Por qué no? Porque no lo voy a reconocer Es que Yo me lo he currado mucho Con los dos O sea Me lo he currado mucho Me refiero a que Si mis hijos Yo les pongo Todas las noches Unos naves Con unas patatas fritas Comerían de maravilla Todas las noches Pero no A mi me cuesta pelearme Para que se coman Las judías verdes Me cuesta pelearme Bueno Héctor un poco Va un poco así A la virulé Pero me cuesta pelearme Para que Oscar Coma brócoli O para que Oscar Como ayer Se coma la tostada Con el aguacate ¿Sabes? O sea Me cuesta a mi Todos los días Intentar hacer Un menú distinto Para ofrecerle La mayor variedad posible De fruta Verdura Carne Pollo Pescado Porque ya tendrá tiempo De ponérmelo de peineta Por ejemplo Oscar Le pones un tomate Así troceado Y pelado Y te dice que Te lo comas tú Sin embargo El arroz Con tomate así Natural hecho Se lo come Por la mañana Desayuna Una tostadita De pan de centeno Con tomate natural Untadito Y un poquito de aceite Pues se lo come Pues oye Pues tampoco Voy a ponerme a pelear Todos los días Con él Para que se coma Un trozo de tomate No Porque ya la textura Y el sabor De tomate Se lo está tomando Otra cosa igual Por ejemplo Es las lentejas Mira que Oscar Siempre Desde pequeño Ha comido Súper bien ¿Vale? Es ahora cuando está Haciendo muchas tonterías Con la comida Pero Desde pequeño Lo que le ponías Ahí tragaba Bueno pues Nunca Jamás Ha comido Las lentejas Nunca Es algo que Es que siempre Lo ha rechazado Un puré con lentejas Lo ha rechazado Unas lentejas Lo ha rechazado Siempre No sé por qué Pues desde muy chiquitito Lo ha rechazado Pero me da igual ¿Por qué? Pues porque en el puré de verduras Yo le echo Un puñadito de lentejas Y se lo come Le hago un hummus De lentejas Y de garbanzos ¿Sabes? Lo mezclo Hummus de lentejas Y de garbanzos Y se lo come Bueno pues está comiendo La legumbre Aunque no comiese La lenteja Come garbanzo Come judía Come otro tipo de legumbres O sea Me preocupa poco Pero me refiero a que Detrás mío También hay mucha labor De variarle la comida De estar incidiendo Todo el rato Venga pues si no Pues comete la mitad Sobre todo Para que coja texturas Para que coja Para que coja el hábito De que en cada comida Te hay que comer algo verde Algo de verduras Tiene que comer Alguna legumbre O algo tal Entonces Pues sí Mis hijos comen muy bien Pero yo es que me peleo A diario Con Héctor de momento no Pero Con Oscar Os puedo decir Que a diario me peleo Si no es en la comida Es en la cena Porque algo de lo verde Que le pongo No lo quiere Entonces me peleo Y yo soy muy pesada Y entonces A la semana siguiente Si me he peleado Por el brócoli A la semana siguiente Se va a comer el brócoli O sea Voy a volver a poner brócoli Y si me he peleado Por los garbanzos A la semana siguiente Va a volver a los garbanzos Entonces A lo que me refiero Con todo este rollo Que os he metido Perdonadme Es que también En esto Consiste la educación O sea También en esto Hay que incidir Y hay que ser Muy constante Y Pues eso Que lleva un nivel La comida también Es una educación Que hay que hacer Desde casa ¿Sabes? O sea Repito que sería Mucho más fácil Que mi hijo comer Macarrones con tomate Todos los días Y unos nuggets Y unas patatas fritas Porque lo come estupendamente O que todos los días Nos fuéramos al McDonald's ¿No? Y él sin embargo Pues es algo que Bueno Pues que Que tampoco es una cosa Que le llame mucho Pues el McDonald's O Que le llame mucho El Yo que sé Un donut O un tal Pues No es un niño Que 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 esté todo el rato Reclamándote un donut Porque es un niño Que se come un donut De Pascua Sarramos Cuando mamá Se come un donut De Pascua Sarramos O cuando papá Se come un donut De Pascua Sarramos O sea Entonces A lo que me refiero Es que Para mí Sería mucho más fácil Y evitaría Muchísimos más conflictos Diarios Si le planto Lo que él quiere Pero sin embargo Opino Que hay que educarles También a comer Ya acabo El rollo macabeo De vlog de hoy Pero muy sincero ¿Vale? Porque ahí me he mojado Y os he explicado Un montón de inquietudes Y de cosas Que yo tengo A nivel Educacional Sabes Y lo acabo Diciendos Que No tengo Ya es para trapos Me los ha quitado Todos Todo 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 Ya fenomenal Solamente me ha dejado Los hilitos que hay por donde hay la aureola Es lo único que me ha dejado Y me lo ha tapado Y tengo que volver El día Cinco Para que ya me quite Esos hilitos Y está Fenomenal Bueno Ahora me he venido Y me he mirado Y me cuesta Bueno es que no las he visto las cicatrices Estoy esperando a que venga Sebas Para que me eche un vistazo A ver si él ve las cicatrices Porque de verdad Que es que ha hecho Una obra de arte O sea Yo sé que me repito Pero es que no tengo nada más Que palabras de agradecimiento A lo bien Que me está haciendo sentir Con la O sea No con la operación Sino como que Me hace sentir Como que he tomado Muy buena decisión En operarme Sabes que es algo Que te lleva ahí un poquitín de cabeza Y que encima Estamos pasando ahí unos días Hasta que se regule todo Un poco a ti Un poco así Y de verdad Que es que O sea Hoy he salido Con la certeza De que he tomado Una muy buena decisión Operándome Y operándome con él Porque tiene unas manos Mega estupendas No tengo O sea Mira En la derecha No tengo nada de moratón Por abajo Por las cicatrices Por arriba tengo un poquito En la izquierda Si que tengo un poquitín más ¿Vale? Y por ejemplo Os cuento Una cosa que me pasa Tengo Sensibilidad En uno En el pezón derecho Tengo sensibilidad Completa Pero en el izquierdo no Es una cosa que digo Madre mía Si me voy a quedar así Sin sensibilidad Y nada Se lo he preguntado Y me ha dicho Ni te preocupes Que es que esto Tiene que pasar Mucho 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 tiempo Hasta que esto Se asiente Y sea ya Como de tu cuerpo Y si recuperas Toda la movilidad O sea Que la mamá se mueva ya De manera uniforme Y tal Dice Ni te preocupes Otra cosa Que me ha dicho Yo os cuento curiosidades Para quien se quiera operar Y para quien tal Otra cosa que me ha dicho Que me he quedado súper parada Porque es que ni me había parado A pensarlo Es Que no se pueden utilizar Ya a partir de ahora De que me operé No se pueden utilizar Sujetadores con aro Me ha dicho Ya no puedes De por vida Utilizar El sujetador que llevo O uno similar Que me tengo que ir a comprar Uno similar Lo tengo que utilizar Durante seis meses Y a mis sujetadores O le quito los aros O no puedo utilizar Los sujetadores con aros Así que me tengo que ir a comprar Sujetadores sin aros Que fíjate Que tontería Pero yo no lo sabía Así que dos cositas más Que os cuento Y luego ya Es que no me ha dicho nada más Es que de verdad Es que es como muy normal O sea Es como Está muy bien Está muy bien Dijo Pues oye Yo las veo Yo veo que están muy bien Ni te fijas Esto ya verás Esto va a ir cogiendo su forma Y su tal Y dice Esto dentro de unos meses Lo vas a tener perfecto Perfecto Y dice Van a quedar perfectas Y yo pensaba Digo Si que ya me parecen perfectas Ya me parecen como muy iguales La una a la otra Pues es lo que estoy muy contenta Chicas Muy contenta Me ha vuelto a decir Que no coja peso Y estoy muy contenta Porque es que no he tenido Nada Nada de dolores De verdad Nada Estoy incómoda De dormir boca arriba ¿No? Ya me voy poniendo Un poquitín de lado Y tal Pero de verdad Que es que no tengo Nada de dolores Y encima Las cicatrices O sea Son tan mínimas Están como invertidas Como metidas para adentro Y son tan mínimas Que es que ni lo noto O sea Que me siento muy bien Me siento muy contenta De haber dado el paso Y Y muy contenta De haberlo dado con él Porque cada vez Me hace sentirme Como más segura Y más Más firme En mi decisión ¿Sabes? Así que Nada Si alguien tiene Alguna duda O se va a operar O está pensando En operarse Yo le cuento Todo Todos Todos Los pormenores Y los pormayores De mi operación Y ya está Ahora sí que sí Me voy a despedir Volviendo a las lentejas Hoy vamos a comer lentejas Pero como Oscar Se ha costado Sin comer Veremos Si luego Volvemos a tener guerra Porque hoy llevamos Un día De guerra También Que no veas A ver si llega pronto Ya el domingo Nos vamos de vacaciones Y Y ya se Se restablece Todo Y tal Y Os tengo preparado Bueno Os voy a preparar Perdón Un vídeo Súper guay ¿Sabéis qué va a ser? Va a ser Un haul Con Todos mis regalos De mi cumpleaños ¿Qué os parece? Es que ya he recibido dos Por adelantado Y son dos Ay Qué bonitos son Estoy deseando Enseñaroslo Como si fuéramos amigas Así de De toda la vida ¿Sabes? De estas que las mando Una foto por whatsapp Pues así Así que estoy deseando Haceros el vídeo Y enseñándoos Todas las cositas Que me han regalado Por mi cumple Pero como me voy de vacaciones Yo creo que me cumple Me lo voy a regalar El fin de semana siguiente Así que Esperad una Una semanita y pico Que hoy os enseño Todo lo que me han regalado De momento hay dos cosas Que Ay madre mía Me he enamorado Y así os desvelo Si mi hermana y mi madre Han cogido la indirecta Del pijama ¿Sabes? Bueno Que no me enrollo Que me voy a hacer la comida Que está al llegar Sebas Y nos vemos mañana Bueno ya esto No sé cuándo saldrá Así que Otra vez Muchas gracias Por acompañarme En el día de hoy Y por haberme aguantado Toda esta charla Que os he metido Tan trascendental De la educación Y ya me contáis Vosotras en comentarios Que os parece Que opináis O algún truquito Que tengáis O Porque estoy con el Tocatoca Pero Me hizo efecto Dos días Pero con lo que toca Toca De momento No me está haciendo Mucho efecto Así que nada Muchas gracias Otra vez Ya sabéis Regalarnos un like Anda Ya que habéis regalado Tantos en el del picante Ponernos un poquito De like aquí también Y suscribiros Y darle a la campanita No